Viernes ya pudimos publicar desde la Delegación de Bienestar Social los listados definitivos de las personas admitidas y excluidas en el programa PEPER, Programa de Prevención de la Exclusión Social, que viene de la Diputación de Sevilla, que cuenta una aportación municipal de 41.000 euros aproximadamente, casi, y que suman un total de 268.000 euros para poder contratar a personas con la categoría de peón de mantenimiento en los diferentes servicios y áreas que tiene nuestro municipio, nuestro ayuntamiento en este caso, y por tanto cubrirse una serie de necesidades que también alivien a estas personas también a tener una oportunidad de empleabilidad, teniendo en cuenta las situaciones tan trágicas, por así decirlo, que estamos viviendo en estos momentos, tanta incidencia de COVID, tanta persona afectada directamente en su salud y también en la economía, porque, bueno, estamos viendo el toque de queda, las medidas restrictivas que tenemos en determinados sectores, y eso está haciendo que haya un número importante de la población que bien tenga sus contratos en precario, bien que tenga más difícil acceder al mercado laboral. Por tanto, este año, y como medida de contención un poco de esas circunstancias que está sufriendo la población, pues hemos decidido acotar las contrataciones en el tiempo de duración y contratar durante dos meses en vez de uno, como viene siendo habitual en este programa. Ello nos reduce un poco el número de contratos a las personas que venían siendo 100, 100 y pico, en esta ocasión van a ser en torno a 86 personas a las que se puedan contratar, pero entendemos que era una medida necesaria para poder cubrir esa carencia de ingresos que hoy en día están teniendo muchas familias que con dos meses, pues también van a tener acceso más fácilmente a otros recursos de prestaciones, de ayuda, de desempleo, teniendo en cuenta, además, también, que, bueno, ahora con la remisa, con la renta mínima a las personas que tienen que pararla y luego reactivarla, se llevan también un mes y pico sin cobrar y para un mes, pues también creíamos, contando, por supuesto, con los informes técnicos de la Delegación de Servicios Sociales, que sería más factible hacerlo así. Esperemos que esta fórmula ayude a muchísima gente de los palacios. También hay que decir que tanto Diputación como el Estado han también informado sobre nuevos programas de empleo que podrán ver la luz a principios de año, esperemos, y también eso va a dinamizar un poco más la empleabilidad. Entonces, esperamos que justo cuando acabe este programa, iniciamos el año 2021 con otra convocatoria seguramente de PP, más los dos que están anunciados en este caso por parte tanto del Estado como de la Diputación y esperemos que la Junta de Andalucía pues también ponga los recursos ahora mismo de empleo necesario para dar cobertura a las necesidades que ya teníamos antes del estado de alarma y del inicio de la pandemia y que se han incrementado muy negativamente en estos meses. Gracias. Gracias.